¡Qué deliciosa pizza que tenemos aquí! Vamos a ver cómo decorarla. ¡Mira qué hermosa! No hagas eso, veamos de otra manera. Aquí queda mejor poner mermeladas. Serán mucho más sabrosas. No, eso es una tontería. Tenemos que hacer otra cosa. Bueno, tal vez algo de chocolate en ti. No, pero ¿por qué me haces esto? Bueno, ¿ya terminaste? ¡Batalla de salsas! ¿Pero qué está pasando allí? ¿Debo ver? ¡Dios mío, qué pesadilla! ¿Qué pasó con la cocina? ¿Qué es lo que hicieron, chicas? El reto les espera. ¡Qué interesante! Déjame ser la primera. Entonces voy a hacer una pizza de salchicha. ¡Eso es genial! Suficientemente delicioso. Pizza con salchicha. Esto me encanta. Puedo girar así. En general, la salchicha es deliciosa y divertida. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Cucarachas? Presionaré otra vez. ¡Oh, está bien! No puedo. Aquí están las cucarachas. Esto es horrible. ¡No quiero comer una pizza con cucarachas! ¡Está en mi brazo! ¡Ahora las pongo allí rápido! ¡Ahora come tu primero! ¿Qué hacer? ¡Ya sé! ¡La separaré! Y pondré las partes así. ¡Ahora tengo un delicioso y gigante perro caliente! ¡Eso sí es delicioso! ¡Oye! ¿Por qué te comes mi pedazo de salchicha? ¡Vale! Mejor comienza tu pizza. Pero las cucarachas me dan miedo. No las quiero comer. Además, ya se fueron. La comeré solo así. ¡Ay, no! ¡Aquí hay una! ¡No puedo! En cambio, mi pizza es muy deliciosa. Nunca es suficiente. Espera, yo quiero comenzar. ¡Por favor! ¿Qué resultado obtendré? ¡Vaya chicle juba bomba! ¡Me encanta! ¡Tengo mucha suerte! ¡Estoy tan contenta! Ahora es mi turno. ¿Qué tengo? ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¡No voy a comer pizza con eso! ¡Es horrible! ¡Son patas de pollo! ¡Qué pesadilla! Entonces, yo empezaré. Tengo mucho chicle. Sacaré un poco de la tira. Y podré hacer un dibujo genial. Muchos colores. Aquí tengo dos más. Con ellos decoraré la pizza. De una manera muy hermosa. ¡Un paisaje entero! ¡Cool! ¡Eso es genial! ¡Oye, aleja tus patas! ¡Ve a comerte tu pizza! ¡Oh, no me apetece! Debo poner todas estas patas en la pizza. ¡Pero es asqueroso! ¡Voy a vomitar! ¡Vamos, vamos! ¡Tienes que comer! Mejor comienza tu primero. No hay problema. Cortaré mi primer trozo de pizza. ¡Así es! ¡Qué pieza más deliciosa! ¡Estoy contenta! ¡Ey, awesome! ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Eso es delicioso, pero... ¡No quiero comer mi pizza! De acuerdo. Creo que tendré que quitarme la chaqueta. Y prepararme. Envolveré esto. ¡Ay, pero no puedo! ¡Voy a hacer una burbuja! Creo que sé qué hacer. ¡Esto es filoso! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién hizo esto? Ahora mi cara está llena de chicle. Mientras ella no ve, tiré las patas de pollo y ahora la enrollo rápido. ¡Ella no sabrá qué pasó! Ahora comeré tranquilamente. ¡Ay, es tan desagradable! ¡Oh, sí! ¡Qué asqueroso! Oye, ¿qué pasa? Déjame ver. ¡Hiciste trampa! ¡Eres una mentirosa! Ahora tendrás un castigo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jalamos la palanca! ¡Vale! Tú misma lo pediste. ¡Oh, no! ¡Más patas de pollo! ¡Cuántas tienen! ¡Ay, lo siento por ti! ¡Son asquerosas! ¡Ay, no! ¡Una estaba en mi boca! ¡Estoy harta de las patas de pollo! ¡No volveré a hacer trampa! ¡Veamos! ¡Quiero ser la primera! ¿Qué tendré esta vez? ¡Ojos de mermelada! ¡Vaya! ¡Qué extraños! Pero son muy dulces. Estoy segura que sabrán muy bien. ¡Esto es muy chico! ¡Ahora vas tú! ¡Muy bien! ¿Qué tendré? ¿Qué es eso? ¿Pulpos? ¿Una pizza con pulpo? ¡Asqueroso! Yo tendré un mejor comienzo. Tomaré este ojo y lo pondré aquí. ¡Qué cara tan maravillosa he creado! ¡Sí, muy bonito! Ahora vamos a poner todo en los demás. No solo será hermosa, sino también muy deliciosa. ¡Beliciosa y dulce! ¡Ahora es tu turno! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estos pulpos son horribles! ¡Qué pesadilla! ¿Y ponerlos en una pizza y luego comerlos? ¡Qué horror! La comida de mar siempre es un poco salada. ¡No quiero comer esto! ¡Anny, por qué no empiezas tú! ¡Está bien! ¡Lo haré con mucho gusto! ¡Aquí tengo mi cortador de pizza en forma de bicicleta! ¡Es divertido cortar la pizza de esta forma! ¡Y ahora a comer los ojos de mermelada! ¡Simplemente genial! ¡Se derriten en la boca! ¡Estoy contenta! ¡Oh, yo también quisiera un trozo! ¡Lo siento, pero son míos! ¡Eso es todo! ¡Ahora sí es tu turno! ¡Muy bien! ¡Debo hacerme a la idea de que debo comer esto! ¡Pero cómo hacerlo! ¡Uy, no! ¡Qué asco! ¡Así no puedo comerlo, me da náuseas! ¡Come hasta la última migaja! ¡Qué pesadilla! ¿De qué te ríes tanto? ¡Ya vas a ver lo que haré! ¡Aquí tienes! ¡Qué asco! ¿Por qué has hecho eso? ¡Eso sí fue divertido! ¿Te parece divertido? ¡Pues ahora te comerás toda tu pizza! ¡Muy rápido! ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Qué asco! ¿Entonces quién comenzará? ¿Piedra, papel o tijera? ¡Oh, te gané! ¡Primero yo! ¡Y tengo... ¡Papas fritas! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso justo lo que necesitaba! ¡Ahora es mi turno de presionar! ¡Y entonces tengo... ¡¿Qué?! ¡Qué asco! ¿Solo ajo? ¡No quiero comerlo! ¡Ni siquiera quiero sostenerlo en mis manos! ¡Vamos! ¡No sé cómo quitar la cáscara tampoco! ¡Aunque tengo una gran idea! ¡Pondré todos los ajos en un frasco! ¡Lo cerraré con una tapa! ¡Y ahora revolver! ¡Revolver! ¡Así perderá toda su cáscara! ¡Es un gran life hack! ¡Sí, te felicito! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Vamos! ¡Lo sé! ¡Ahora tengo estas hermosas figuras que pondré en la pizza! ¡Muy bien! ¡Ahora cómo decoraré con mis papas! ¡Ok! ¡Creo que de esta forma es genial! ¡Hice una cara de perfil! ¡Qué asqueroso! ¡Saca tu pizza de aquí ahora! ¡Oh, cómetela! ¡Qué asco! ¡No quiero comer esto! ¡Ay, no me niego! ¡No lo haré! ¡Ah, no quieres! ¡Pues te espera la palanca de la trampa! ¡Ay, ¿por qué? ¡Así son las reglas! ¡Entonces tienes una licuadora! ¡Ay, no quiero licuar ajo! ¿Estás loca? ¡Vamos a meter todo en esta licuadora! ¡Y haremos un cóctel de ajo! ¡Una jugosa bebida que ya está lista! ¡Ahora debes beberlo! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ay, no puedo! ¡No lo haré! ¡Qué pesadilla! Podemos usarlo como salsa para tu pizza. ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Qué picante! ¡Como quema todo! ¡Oh, no! ¡Ahora bebe! ¡Hasta el final! ¡Qué horror! ¡Qué horrible olor! ¡No puedo! ¡Me caigo! ¡Ah! ¿A dónde te fuiste? ¿Y qué te pasó? ¡Qué horror! ¡Ahora bebe!